Durante la Edad Media Peninsular, el señorío fue una institución que surgió en los reinos cristianos del norte y se extendió con la reconquista al resto del territorio. Se trataba de una donación hereditaria de tierras dada por los reyes y monarcas a los nobles o a instituciones como pago o recompensa por servicios prestados. La población de estos señoríos estaba sometida a su señor y, aunque la mayoría era cristiana, también existía un porcentaje no desdeñable de origen judío o musulmán. Para hablarnos de estas dos minorías religiosas y de su situación dentro de los señoríos medievales en la península ibérica, nos acompañan hoy en el estudio Clara Almagro Vidal, que es investigadora principal del proyecto Musulmanes en tierras de señorío, una visión integrada, y Marina Girona Berenguer, que es investigadora postdoctoral de la UNED con un proyecto sobre judíos de Castilla en tierras de señorío. Buenos días, bienvenidas a Sin Distancias. Buenos días. Buenos días. Bueno, empezamos contigo, Clara. Mira, creo que lo primero sería explicar a nuestros oyentes qué implicaba tierras de señorío, cómo era la población de estas tierras. Bueno, como bien has explicado, los reinos cristianos medievales de la península, aunque el rey tenía autoridad sobre todos, en numerosas ocasiones delegaba esa autoridad a una serie de individuos e instituciones a las cuales se estaba recompensando por sus servicios y que a su vez le hacían un servicio, una utilidad, en que ellos se ocupaban de organizar, imponer impuestos e incluso administrar justicias en una serie de territorios que les eran dados. Esto significaba que las poblaciones que vivían en estas tierras no dependían directamente del rey, sino de estos señores. Y solían tener vínculos de dependencia o de vasallaje normalmente con ellos, que los establecían aparte de otro tipo de poblaciones que sí podían depender o de otros señores o del rey directamente. Estas tierras, aunque son muy variadas porque hay por toda la península, suelen caracterizarse porque son áreas menos urbanas, con ciudades menos importantes, y en ellas había, como bien has dicho, había cristianos, pero también había musulmanes y había judíos. Y estas comunidades han sido mucho menos estudiadas tradicionalmente, con lo cual es muy interesante ahora prestarles atención. Bueno, Marina, ¿y por qué vivían judíos y musulmanes en señorío? ¿Era una elección propia? ¿Qué ventajas les ofrecía esta institución? Pues los motivos que llevan a los judíos y a los musulmanes a instalarse en tierras de señorío son muy variados. Algunos de ellos ni siquiera lo hicieron por voluntad propia, como es el caso de los esclavos musulmanes, y aquellos que optan por ir a vivir al señorío, pues lógicamente lo hacen por una razón. Lo que no es tan fácil es saber cuál es esa razón, evidenciarla. Como digo, la finalidad que conduce a estos desplazamientos, pues responde a numerosas causas, desde la propia motivación individual, a traslados de grupos, familias, de comunidades. En momentos, por ejemplo, en los que las ciudades o las villas reales no les brindan una protección determinada. Pero creo que son las redes o las relaciones familiares las que suponen un punto de partida o una razón de peso para llevar a este desplazamiento. Y este es un aspecto que se puede rastrear a través de las cartas de avecinamiento, en las que aparecen judíos y también mudéjares que actúan como avalistas de esos nuevos vecinos. Y en ocasiones, pues, esa relación de parentesco queda claramente evidente porque comparten un mismo apellido o sobrenombre. También se constata la llegada de grupos de trabajadores o cuadrillas. Pienso, por ejemplo, en las comunidades o en estos grupos de mudéjares que llegan fundamentalmente para brindar un servicio, como digo, relacionado con las labores, con la construcción. Y, por lo tanto, su carácter o presencia en un señorío suele ser temporal. Y luego están aquellas personalidades más destacadas que son traídas expreso para prestar un determinado servicio al señor. Pienso, por ejemplo, en el caso de Simuela Ben-Shushen, que fue un médico al servicio del marqués de Villena. O también otro caso, en este sentido, más conocido, como es el de Moshe Arragel, que él llega a la villa de Maqueda, bajo el dominio del maestro de la orden de Calatrava. Y allí lleva esa famosa traducción de la Biblia hebrea al castellano y la comenta. Y en cuanto a qué ofrece un señorío, ya lo ha dicho antes Clara, pues ofrece quizás una relación diferente, una seguridad. Pienso, por ejemplo, a comienzos del siglo XV, que en el caso de los judíos se produce una reconfiguración del mapa de las juderías. Y esto conlleva que muchos individuos o familias, grupos, se trasladen a estos lugares. ¿Por qué? Porque ha tenido lugar una serie de persecuciones violentas, a raíz de unos acontecimientos que tiene lugar en 1391. Luego las conversiones forzosas, fruto en parte de las predicaciones. Y finalmente, pues una primera orden de apartamiento dirigida no solo hacia los judíos, sino también a los mudéjares o musulmanes. Y parece lógico que ante tal tesitura muchos decidieran irse a vivir al señorío. Y después hay otras cuestiones, lógicamente, pues subyacentes, difíciles de precisar, también relacionadas con el ámbito económico, comercial, que también motivan este traslado hacia el señorío. Bueno, Clara, ¿recibían el mismo trato cristianos, judíos y musulmanes por parte del señor o había algunas diferencias? Pues claramente no. Una de las características de las sociedades medievales es que no todos los hombres son iguales. Así que en eso era bastante diferente al contexto mental que tenemos ahora mismo. Y esto es especialmente cierto cuando hablamos de personas de distinta religión, porque la ley estaba basada, en buena medida, en un aspecto religioso. O sea, dependiendo de si tú eras cristiano, si tú eras judío, si tú eras musulmán, aplicabas una ley distinta. Esto llevaba, además, en la península ibérica al hecho, sobre todo con los musulmanes, de que eran un pueblo que había sido conquistado. Y los judíos siempre han sido también considerados como un elemento ajeno a la sociedad, que se les permite estar, pero que no están completamente integrados, no se les permite. Y esto lleva a cuestiones de discriminación muy claras, que se hacen, además, cada vez más patentes conforme avanza el tiempo, sobre todo siglo XIV y ya sobre todo en el XV, cuando se hacen las leyes que mencionaba ya Marina, de separación en barrios distintos, de prohibición de ciertas actividades y de cierto tipo de acciones. A esto debo añadir que, cuando ya quitamos los cristianos, que están claramente en una mucha mejor situación, y vemos a judíos y musulmanes, conjuntamente podemos ver que, en algunos casos, los señores meten judíos y musulmanes, como así decirlo, en una misma bolsa. Y legislan para los dos al mismo tiempo, poniendo el mismo tipo de discriminaciones. Pero luego hay que tener en cuenta que son dos realidades muy distintas, que luego además tienen unas relaciones muy distintas con sus vecinos. Y entonces, al evaluar cómo eran tratados, también hay que tener en cuenta que, aunque a veces es la misma normativa, la aplicación, que es donde viene la gracia de cómo se hacen las normas, no era exactamente lo mismo. Aún así, debo decir que, al menos por lo que yo veo con los musulmanes en señorío, los señores tienden a ser más flexibles en muchos aspectos en cómo tratan a sus vasallos. Porque tienen un interés económico, hay que tener en cuenta que todas estas poblaciones se podían mover. Entonces, les interesa jugar con la línea de mantenerlos ahí, al mismo tiempo aprovecharse lo máximo posible de ellos. Bueno, Marina, ¿y cómo eran las relaciones de estas minorías hacia el señor? Pues las relaciones, ya lo ha anticipado Clara, siempre se deben entender como relaciones bidireccionales, no bilaterales, porque ambos polos interactúan movidos por unos intereses o en unas circunstancias determinadas. No son pocas las referencias documentales que constatan, por ejemplo, la movilidad de individuos o familias, vuelvo a los judíos, en distintos señoríos que forman parte del patrimonio del señor, en este caso de un noble. Y pienso en el caso, valga la redundancia, de la familia Soto, que es una familia que alterna su avecindamiento entre una villa real, como es Aranda de Duero, en las décadas de los años 80 y 90 del siglo XV, con otras pequeñas villas que pertenecen al duque de Alburquerque, a Beltrán de la Cueva. Otro caso significativo en esta misma región es el de Coruña del Conde, que lo comentábamos hace poco, que a mediados del siglo XV es cedida a la familia Mendoza. Y desde ese mismo momento la villa se convierte en un polo de atracción y ahí llegan muchos judíos, hasta el punto de constituirse en una de las aljamas, no comunidad judía, sino aljama, más destacadas del obispado de Osma y del noreste de Castilla. Y en relación con el concepto de aljama que muchas veces discutimos, pues lógicamente en esa constitución más institucional de la comunidad, pues a veces o al menos tenemos que tener en mente que puede haber algún tipo de interferencias por parte del señor que quiere controlar algún aspecto o incluso por parte del consejo del lugar. Y luego esto también se refleja en la documentación judicial, donde vemos una interferencia triple, por ejemplo, participando de ello, de un asunto particular, como digo, el propio señor, la justicia eclesiástica y también la real, por lo que adquieren unas connotaciones bastante complejas este tipo de situaciones. Sin embargo, y como ha dicho Clara, esas nociones de exclusión, de apartamiento o la normativa que se aplica según, pues los judíos y los musulmanes son partícipes de la vida a todos los niveles de ese lugar e incluso llegan a estrechar lazos con el poder señorial, lo hemos visto en el caso de los médicos, y prestan o realizan un homenaje pero un reconocimiento a la autoridad. Y sirva de ejemplo cómo recibe la comunidad judía de Roa a María de Velasco tras su casamiento con Beltrán de la Cueva, con el duque de Alburquerque y su llegada a la villa. Como los judíos sacan el Sefer Torah en volandas de la sinagoga, se lo muestran en un acto de festejo, de regocijo, pero a la vez también es una manifestación de sus prácticas internas, que responden a unas prácticas rituales muy determinadas. Y por lo tanto, esta documentación con la que Clara y yo trabajamos, pues brinda esa vertiente pública, pero también la privada, de conocer la idiosincrasia de estas comunidades. Bueno, ¿y se sabe cómo era la convivencia entre las distintas comunidades? ¿Se mezclaban o cada grupo se mantenía apartado de los demás? Esta pregunta es muy compleja, porque en mi caso he tendido o tiendo a realizar una comparación entre las comunidades judías, a veces pues sin atender a cuestiones como son que están en zonas de una influencia diferente o que distan entre sí geográficamente, pero si uno trabaja por temáticas quizás es más fácil. Pienso que para poder entender estas relaciones interconfesionales entre judíos, musulmanes y también cristianos, es necesario partir de estudios locales, que son los que nos dan pie para observar y examinar mucho mejor esas relaciones sociales, interconfesionales, como digo, pero también de poder, para elucidar si el Señor, por ejemplo, trata de la misma manera a los judíos y a los musulmanes. Y dicho esto, pues el tipo de relaciones que se presentan son múltiples, como la vida misma, y bueno, es normal, porque estudiamos a personas que tienen experiencias propias, que nacen, viven, tienen sus relaciones familiares, se mueven, y para eso es importante, pienso, analizarlo desde el punto de vista de experiencias, en las que también vemos que hay emociones, sentimientos, a veces una suerte por ahí, y todo esto atendiendo siempre al contexto determinado. Por ejemplo, tenemos a un maestro de escuela en Medinaceli, que es Mosé Hassan, que enseña a niños musulmanes, judíos y cristianos, a los cristianos el cristianiego, a los judíos el hebreo, el hebraico, y también a una partera catalina que atiende a todas las musulmanas y a las judías de esa villa, porque no había otra. También las diferencias que hay de unas poblaciones a otras. Tienes ciertas poblaciones como Clés, donde tienes testimonios de los mudéjares que iban a dar regalos a los cristianos para asegurar una cierta calma, porque se ve que las relaciones eran buenas. Y no tan lejos, en Villarrubia de los ojos, yo tengo un testimonio muy interesante, de que hubo una boda a finales del 15, e hicieron tres despensas para que pudieran ir musulmanes, judíos y cristianos. Y esto se presenta en el testimonio como una prueba de nobleza, porque esto viene de un pleito de hidalguía, diciendo qué buenos somos, y esta acomodación se considera una cosa positiva. Así que es muy interesante cómo en los testimonios de los judíos y en los de los musulmanes, y además distintas tierras, porque Marina trabaja la zona más norte, y yo trabajo más cuestión del sur del Tajo, cómo se ven estos mismos contrastes y también se ven unas dinámicas muy parecidas. Sí, y por otra parte, en lo que ha comentado Clara, de las distintas jurisdicciones, cuando hablamos también de relaciones, pues estudiemos a judíos y musulmanes en señorío o en realengo, pues son las mismas en lo que se refiere a esas dinámicas. Y estos días también comentábamos, pues por ejemplo, otro tipo de relaciones amorosas, sexuales, interconfesionales, y hay un caso para Coca, otro para Talavera, en el que en un caso es la judía, la que, bueno, ella no, pero la niña, que nace de unas relaciones con un musulmán, la convierten a la fe islámica. Y en el caso de Talavera, pues al revés, y algunos investigadores apuntan que puede ser un caso de proselitismo, es una musulmana, en ese caso, la que se convierte al judaísmo, ¿no? Entonces, la gente siempre será gente. Sí, sí, Tala. Bueno, Clara, ¿y a qué se dedicaban las minorías en señorío? ¿Estaban especializados en algún oficio? Pues hay de todo, y también depende, se ve una cierta especialización según la religión. Por ejemplo, bueno, esto Marina lo puede contar mucho mejor que yo, los judíos tienen, por ejemplo, la dedicación a la medicina como doctores, ya ha mencionado ella varios ejemplos, y también comercio, cierto tipo de artesanía, ejemplo también de lujo, ciertas actividades como la administración de molinos. En el caso de los musulmanes, se trata principalmente, al menos hasta donde yo me he encontrado, poblaciones rurales, encontramos sobre todo agricultura de regadío, que es ya hasta cierto punto de especialización, y eso es muy interesante porque encontramos que algunos señores les dan facilidades precisamente para esas actividades en las cuales se llevan bien. Y también pues los mudéjares se les da bien cierto tipo de artesanías, por ejemplo, el trabajo del hierro, el trabajo del cuero, y también encontramos ahí testimonios en los cuales aparecen en igualdad de condiciones con los cristianos, porque claro, son actividades que interesan, y también, que a mí me pareció muy sorprendente al principio, hacer arrieros al transporte de mercancías, con lo cual son unas poblaciones que tienen mucha movilidad. Bueno, en realidad las cosas no han cambiado mucho con el tiempo, ¿no?, porque en la actualidad igual pasa con los emigrantes, con la gente que viene de fuera. Según su categoría profesional, ¿no?, se le trata de una manera o de otra, ¿no? En fin, Clara Almagro Vidal, investigadora principal del proyecto Musulmanes en Tierras de Señorío, una visión integrada, y Marina Girona Berenguer, investigadora postdoctoral de la UNED, con un proyecto sobre judíos de Castilla en Tierras de Señorío. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias para hablarnos, precisamente, sobre esto, sobre las minorías religiosas que habitaban en territorios de dominio durante la Edad Media Peninsular. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias. Gracias.